Más elevada la acción en los agudos Porque no le puedo sacar lo máximo Y como que de momento los bajos se me sobrepasan sobre los agudos Pero es fuerte, tiene muy bonito sonido ¿Quién lo ha hecho? Alejandro Cervantes se llama ¿Quién es tuyo? No, es este Enhorabuena, está muy bien Espesa, ¿eh? Sí Entonces, ¿qué le dirías a él? ¿La acción arriba para los agudos? No, pero eso es personal Eso es para mí Yo necesito más Para sacarle más sonido, ¿sabes? Para que no me... Que no... ¿Cómo se llama? Sí, que no... Pero me alegro de ver un concepto tan bueno Te voy a decir Que no me alegro de ver un concepto tan bueno